Noticias al día a través del programa de televisión canal 8 TV El Tigre llegando a cada uno de ustedes con la información detallada desde el mismo lugar de los acontecimientos nos encontramos frente a la plaza de Atum Playa que pertenece pues este centro poblado a la provincia de Moyo Bamba esto es una maquinaria de acuerdo a las referencias que se nos ha mencionado que fue adquirida por los agricultores de la Junta de Usuarios en el año 2016 por el pago de la tarifa de agua de todos los agricultores de El Alto Mayo y el día de hoy con más detalles sobre esta información vamos a tener la entrevista a través del presidente de agricultores de la provincia de Rioja nos referimos al señor Oscar Ramos quien va a profundizar en la noticia así es efectivamente el día de hoy nos encontramos pues cerciorándonos constatando, verificando el estado actual en que se encuentra este bien que es un bien de todos los agricultores de El Alto Mayo es así de que esta máquina fue adquirida en el año 2016 cuando en aquel entonces fue presidente de la Junta de Usuarios el señor José Electo Sandoval Delgado esta máquina se ha adquirido con recursos de la tarifa de agua sin embargo la actual dirigencia de la Junta de Usuarios en el año pasado en el mes de septiembre, octubre celebran un convenio de cooperación institucional con el proyecto especial Alto Mayo la unidad ejecutora del gobierno regional y le da en sesión en uso al proyecto especial entonces lo que ahora nos preocupa a nosotros es la situación, el estado de abandono en que se encuentra este bien que es propiedad de todos los agricultores de El Alto Mayo como ya lo dije que hermana a las dos provincias de Rioja y de Moyobamba lamentable la situación en que se encuentra y aquí queda demostrado de que el actual dirigente de la Junta de Usuarios entre paréntesis no está en condiciones ni mucho menos reúne la capacidad como para administrar una organización y a su vez pues custodiar este bien que es un derecho el patrimonio de todos los agricultores a todo esto tenemos que sumar ¿qué ha pasado? si así como se ha dado a través de un convenio al proyecto especial Alto Mayo esta máquina igual nosotros estaríamos necesitando que bajo la misma modalidad se haya pues celebrado un acta de la recepción o en todo caso pues de la formalidad del contrato o del convenio si es que no se ha renovado ¿por qué razón? porque nosotros estaríamos exigiendo posteriormente para que se haga una pericia del estado actual en que se encuentra esta máquina con un mecánico entendido en la rama y a su vez iniciar el proceso de recuperación porque este es un bien de todos los agricultores que no es posible que se encuentre pues abandonado aquí en este centro poblado y para eso nosotros ya tenemos conocimiento el que les habla conoce bien qué es el manejo la administración de maquinaria pesada estaríamos nosotros haciendo todas las coordinaciones con el ente correspondiente a fin de que se nos se nos faciliten un monitor de prueba para que nos arroje cuántas horas ha trabajado esta máquina y en base a eso solicitar a la unidad técnica de contabilidad de la junta de usuarios cuál es el consumo de esta máquina y la producción que se ha reportado en ese entonces nosotros estaríamos solicitando un arqueo económico para saber cuál es la condición económica del rendimiento de esta maquinaria y a su vez comparando con el combustible que han consumido porque no se puede nosotros no podemos aceptar que nos presenten una enorme cantidad de gasto de combustible y que no haya producido porque ustedes pueden imaginar que una máquina no puede consumir si es que no produce y la situación en la que se encuentra entonces nosotros estaríamos solicitando un arqueo económico a la unidad contable de la junta de usuarios y a su vez estaríamos nosotros confrontando si realmente guarda relación entre el consumo con la utilidad que ha generado esta maquinaria de acuerdo a lo manifestado por Oscar Ramos presidente de una de las comisiones de productores de arroz de la provincia de Rioja es muy claro y a la vez también está manifestando muy pronto tendrán una reunión con las comisiones para tomar cartas en el asunto y ver de qué manera se puede recuperar esta maquinaria dado que es con el aporte de las tarifas de agua donde las comisiones o los agricultores pues aportaron para la adquisición de esta maquinaria y en el estado en el que se encuentra como se puede apreciar está totalmente pues abandonado y próximo a ser una maquinaria ya obsoleta y de tal manera he llamado entonces a cada uno de los agricultores a cada uno de las organizaciones de base para tomar mayor conciencia y poder administrar los recursos de los agricultores en una forma pues que sea muy equitativa y al mismo tiempo también transparente esto es noticias al día llegando a ustedes desde el mismo lugar de los acontecimientos ¡Gracias!